Preparados, carrega, joy, timar y copil. ¡Sí! ¡Ahora a la izquierda, eh! ¡A la izquierda ya! ¡Bien! 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 ¡Bien, señor! ¡Bien! ¿Qué más? No pesa nada. No apunta nada. Están todos los lados. Tiene una bombona chiquitita, vamos a hacer una montura. Si me caigo, ¡pum! Ya, la tengo enganchada. ¡Aleja! ¡Vosotros atrás! ¡Mirad azul! ¡Mirad azul! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Abre la mano derecha! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Portera! ¡Bien! ¡Mirad azul! ¡Gracias!